¡Suscríbete al canal! Para resolver problemas, calmar escándalos, solucionar crímenes y ahogar las penas. Amigos, pero miren, hagamos una cosa. Yo lo escucho todo lo que usted tenga que decir, todo el tiempo que quiera, ¿sí? No, no lo quiero escuchar, no lo quiero escuchar. Déjeme, le presento a mi gente. Manuel es el abogado. Nos defiende a todos. Compañeros, por la dignidad, por la igualdad, por el equilibrio, los convoco inmediatamente a un paro general. Rocky, él es mi amigo. A veces tenemos problemas, pero ¿quién no ha tenido problemas con los amigos? Y es que el hombre está dispuesto a todo. Lo suplico, se lo ruego, déjeme, déjeme que haga aquí. Florecita, es hermosa, una mamacita. Y es de armas tomar, ¿oyó? ¿Sabe qué, jovencito? Sobre mi cadáver. Ana, rebuscadora, alegre. Es la más solidaria. Y yo soy Luis, soy el alma de esta empresa, me pueden decir mucho de confianza. Soy el más comunicativo. Llega el hijo de F. Yo no sé que está haciendo una maestría en el exterior, que va a ser ministro de transporte. ¡Ay, cómo intenta! Bueno, y esta historia no estaría completa sin Don Evaristo, el dueño de los canarios, un alma de Dios. Y levantan esta sinvergüencería, o yo empiezo a echar gente de aquí. Y mi Gabrielita, la CUTH, la que le pone el picante a esto, ya ve María, qué mamacita. Mejor dicho, vea, esta historia tiene aventura, drama, amor, pasión y mucha, óigame bien, mucha diversión. Por un momento llegué a pensar que este era uno de esos bares en los que, no, hombre con hombre, mujer con mujer, y del mismo modo se tiene que entrar ahí. Gracias, cariño. Recuerde, si tiene problemas y necesita ayuda, solo tiene que llamar a los canarios, o yo.